No a todas las mujeres, pero a muchas mujeres le puede salir unos vellos, pero no es como va a tener una barba, no va a tener los brazos llenos de pelo, si le puede salir uno o dos pelos, un amor en la cara, en un lugar, pero no es una cosa que le va a salir una barba. Tampoco otra área que ellos piensan es cuando la voz se le va a poner más fuerte. Pudiera haber pequeños cambios de la voz, pero no es una cosa que va a hablar como un hombre. El clitoris, sí. Lo que pasa es que al declive de las hormonas, muchas veces, como la vagina a veces, la mucosidad no es igual, todo se reduce, igual que el clitoris, pero cuando uno empieza el reemplazo de hormonas, el cuerpo como que regresa a varios años antes y por eso que se puede poner un poco más prominente el clitoris. Era porque estaba medio atrofiado y ahora vuelve otra vez como a una edad que uno era más joven. Pero no es una cosa que va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. No es simplemente no es así, pero sí se le puede poner un poco más prominente, especialmente las mujeres que son más delgadas, que se puede notar más. Muchas veces ellas son las que lo notan más.